El Insurgente En tu ausencia erudicatora, Aldaris y toda una legión de supervivientes galae de Ayur se han alzado contra nosotros Por los dioses, estas noticias, porque nos ha traicionado a Ayur Él y sus seguidores creen que abandonar a Ayur y entablar relación con nuestro pueblo fue un error Sus prejuicios les han llevado a perpetuar los crímenes del conclave contra nosotros En estos momentos, Aldaris y los templarios que le son leales se preparan para atacar la Ciudadela Apenas puedo creerlo, como si no bastase con los CERN Matriarca, ¿estás segura de esto? Lo estoy, joven templario Ejecutor, como matriarca de los templarios tétricos y custodia de este planeta Te ordeno que acabes con el Judicator, Aldaris, y sofoques ese inoportuno alzamiento sin dilación No toleraré una insurrección estando en guerra contra los CERN Hay algo extraño en todo esto La matriarca siempre ha sido una alma sabia y bondadosa Aunque su sentencia no carece de justificación Esto no es propio de ella Puede que así sea Pero por ahora tenemos un hermano al que matar Que aún nos perdone Los objetivos son matar a Aldaris, el traidor Otra vez Porque ya nos levantamos contra el conclave y contra Aldaris En las campañas del juego base Y volvemos a tener que pelear contra Aldaris Vamos a ver que mierda le ha picado al colega esta vez Y tenemos la orden directamente de Rasagal La matriarca de los templarios tétricos de eliminarlo Así que es lo que hay Había sido, de hecho, un buen aliado al principio Nos levantamos contra él porque estaba del lado del conclave El conclave por aquella época estaba equivocado Y le llevó al fin de Ayur prácticamente Aunque eso fue más bien culpa de Ceratul Pero bueno, vamos a ver que mierda le pasa ahora a Aldaris Vamos a ello Ten presente, ejecutor Que nuestras fuerzas están divididas Aldaris se ha hecho con el control de templarios y árbitros Es posible e incluso envíe arcontes contra nosotros No tomáis, camaradas Nosotros no tenemos arcontes Si es necesario Nuestros templarios tétricos pueden fusionarse Y convertirse en al contesto No hay suficientes minerales Pero sólo los al contesto No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Porque se le oía muy bajito a Ceratul Y al estar toqueteando No se le ha oído una mierda Pero bueno, da igual Se puede leer para lo que estoy viéndolo en En Youtube y demás Vale, como Aldaris es un templario Y nosotros ahora controlamos a las fuerzas de Arrasagal y Ceratul De los templarios tétricos Todas las unidades que tengan que ver con los templarios Nos han sido denegadas Como los árbitros y los arcontes Pero a cambio podemos usar templarios tétricos y arcontes tétricos Y hay una cosita que me gusta hacer mucho a mi en el juego base O sea, en Star Wars 1 Que es hacer control mental con los arcontes tétricos El control mental de los arcontes tétricos dura para siempre O sea, que si le robo un river me lo quedo para siempre O sea, que los templarios tétricos son bastante poderosos Aparte, si por ejemplo robara Si por ejemplo robara A un trabajador terra, no un trabajador cer Podría sacar unidades terra y unidades Cer A partir de sus edificios de construcción Así de poderoso es el control mental de los arcontes tétricos Necesito un poco más pedaz Ese dragón está condenado Sabía yo que los tenía que haber devuelto a la base Vamos a hacer control mental Necesito utilizar sus fuerzas contra él Ese arconte ahora es mío Para siempre Y los arcontes son unidades muy caras Así que cada vez que vengan a atacarme Me van a hacer más fuerte Siempre que tenga energía Vale, este ha gastado Lo único que solo puede hacer un control mental Caba mucho tiempo Porque gasta 150 energía Así que para el siguiente ataque Voy a dejar los corredores libres Porque los arcontes también ocupan mucho espacio Y no pueden pasar Cada vez que vengan a atacarme Me van a hacer más fuerte Voy a quedarme con las unidades más caras En este caso con el arconte Si vienen con rivers Me quedaré al river Vale, estoy sacando ya casi Más un ataque terrestre Esa va a ser la estrategia Defender Subir mi macro al máximo Subir las mejoras Subir todo el macro al máximo E ir fortaleciéndome Con las unidades de Aldaris Aparte son mis hermanos No es como si Me gustara matarlos por matarlos Se han levantado contra mí Pero Sus razones tendrán Así que En una guerra civil Si puedes matar a Al menor número de De tu propia gente posible Mejor El outpost este Me ayuda Me ayuda a tener estos dragoons Colocados Alrededor del mapa Para ver por donde vienen los ataques Y mover a tiempo a mis Arcontes cétricos Así que aunque vaya a estar sacrificando dragoons Los voy a intercambiar Los intentaré salvar a tiempo Por ejemplo Esto va a ser Control 6 Y este va a ser Control 7 Para poder retrasarlos Cuando toque Eso Los intercambiaré por unidades Mucho más caras y fuertes Como sus arcontes Que son Es que son carísimos Para hacer un arconte normal Necesitas fusionar a dos templarios Los templarios son como 125 de gas Al menos están los dos Súper caro Vale Debería sacar otra forja Me estoy tomando con bastante calma O sea No estoy apurado Como estáis viendo No estoy para nada apurado Porque esos arcontes cétricos Mientras tenga Vale Me voy a quedar Al menos un dragon Van a atacar por la izquierda Debería Vamos a regresar esto Vamos a Tomar estas fuerzas Mío Tengo más energía Mío Le he robado a los dos dragons Ahora se lo tengo que defender El El cañón Me tiramos Vale Dos dragons más para mí A cambio de Los dos dragons Que Bueno Conseguí salvar uno de ellos Conseguí salvar uno de ellos Así que más o menos Me quedo Even ¿Cómo voy de energía? 69 40 No puedo hacer Más mind control Siempre puedo sacar Más templarios Tétricos Cuando tenga más gas Porque me estoy gastando en mejoras O sea Voy a poner uno por aquí Creo que Puedo dejar de hacer trabajadores Lo que necesito Es hacer más gates O sea No tenía un cuerpo No Vamos a hacer ¿Era con la esa? Con la esa Lo único que en esta base No tengo mucho espacio para construir Vamos a hacerlo aquí Van a hacer cuatro comandes Aunque solo tengo una base Van a ser Tres No estoy flotando tanto en esta Vamos a dejarlo así Si voy a hacer temple estétricos O sea Arcontes estétricos Para el mind control Debería Hacer cuanto antes Para que vayan Pillando energía Así que con estos Es con la S Vamos a hacer Arcontes estétricos Tengo ahí para dos Arcontes estétricos más No, para tres Esos son cinco Arcontes estétricos Voy a poder Quedarme con las unidades Del enemigo Todo el rato Vale, entonces A B D T En fin Chilot, chilot, chilot ¿Cuánto de energía? Vale, empiezan con 50 de energía Esto lo dejamos por aquí De supli todavía tengo algo de margen Tengo para Casi dos mind controls Normalmente el mind control hay que investigarlo Pero para esta misión Me lo han dado de inicio Está muy bien Está muy bien Voy a sacar otro Pile más Es que lo voy a ser Lo quita Vale, entonces En los outposts Lo quiero más adelante Lo quiero más adelante Quiero otro aquí De hecho Los silots Se aguantan más Pero tienen Quiero otro aquí Voy a enviar un silot Silot, silot, silot Más tres De ataque Terrestre Esto es control Cinco Tengo para algún mind control Tengo para uno Tengo para casi dos Tengo para casi dos Vamos a hacer una cosa En los outposts En vez de poner unidades Voy a poner Mind control por abajo No sé para cuánto tengo Vamos a hacer que se pelean entre ellos Hay un observador entre ellos Y ahora para no perder A esas unidades Que acabo de robar He perdido una De las que he robado Un river Mierda Tenía que haber robado el river El river hace esto Es bastante fuerte Tenía que haber robado el river Me hubiera venido muy bien Pero bueno Básicamente He perdido uno de mis dragons Y Y lo demás He hecho que se peleen entre ellos Así que no está nada mal Más tres Defensa terrestre o más dos No lo sé Vamos a ir enviando un Rambai Y voy a guardar energía Con los templos tétricos Lo que iba a hacer era poner cañones En En mitad de esto Para defender Pero Espera, espera, espera Esta Rambai va a esperar Voy a enviarlo con Con arcontes Tétricos Voy a gastar toda la energía En ataque En Quitar sus propias unidades Y luego lo voy a hacer retroceder O sea Los arcontes tétricos No los puedo perder Los silots sí Los silots están para defender Los arcontes Voy a utilizar sus defensas Contra él Cuánta Tengo para tres main controls Está bien Vamos a ir atacando Mientras Voy sacando silots No esperéis Entre vosotros Por cierto Los arcontes No atacan Mira Ahora tengo un arconte Los arcontes Son caros Y tanqueados Necesito destruir Los cañones No hay muchas unidades Aquí Debería retroceder De hecho creo que Debería quedarme ese arconte Porque este ataque No voy a ir a ninguna parte Debería haberme quedado Al river Ah no Ese arconte No era mío Creí que era mi arconte Eran los silots Los geran Por eso no podía moverlo Bueno da igual Yo me estoy haciendo super fuerte Aquí Así que Y estoy empezando a flotar Debería haber hecho Otro ¿Qué? Ok Ya se muerta Bastante rápido Ah Vale Eh Silots 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 Más Ah Así que voy a poner Sobre todo en He visto que hay aquí Un cuello de botella En el puente Mío Gracias Gracias Por ese dragón y ese silo ¿Dónde está mi Mi sonda? Aquí Ah En el cuello de botella Voy a poner un pilón Y varios cañones Tengo para Casi un mind control Ok Esto va a ser aquí Vas a enviar Otros rambais Sin apoyo De nada Necesito Un pilón ¿Dónde? Aquí hay un ¿Por qué no puedo Construir? No puedo Ah vale Aquí hay Una intersección Entre los puentes Si pongo cañones Aquí alrededor Puedo defender Toda esta zona ¿Por qué se han ido Por este camino? Vale Ya que estamos Voy a destruir Ah Tengo una expansión aquí Vamos a destruir Esta base No sabía que había Una base ahí Pero esta es Mi siguiente expansión Y aquí Para evitar Los ataques Antes de que lleguen A mi zona Vamos a poner Un montón de cañones Así voy a controlar Los dos puentes Si destruyen Mi posición En los puentes Voy a tener Tiempo más Que de sobra Para Reorganizar La defensa En la base Ah vale Es por este terreno Es porque el terreno Está agrietado Así que estos cañones No van a Defender muy bien Que digamos Porque están en línea Y van a Van a pegarle Al primero Pero bueno Vale Hemos asegurado Una expansión nueva Solo he perdido Dos silots En este ramboy Y me he cargado Una Bastantera Así que vamos a Esperar a que recarguen Escudos Tampoco Ojo Esos arcontes Son míos Esos arcontes Van a ser Para mí Mías Espera Necesito Defender A los arcontes Teatricos Voy a perder Ese arconte No Vale Me quedé Dos arcontes Esto es bastante Fuerte Ahora necesito Que recarguen Escudo Porque solo tienen 10 de vida Pero a cambio Tienen 350 Escudo Tres arcontes Me he quedado ya Tengo mind controls Tengo un mind control Listo Tengo solo un mind control Listo Hemos asegurado Esta plaza Y Tengo Una buena defensa Contra los de la izquierda Por aquí Vamos a asegurar También Aquí Así me podré Expandir en el futuro Arcontes Tétricos Por aquí Arcontes Normales Por aquí De hecho voy a hacer Un control No vale Está bien Un control 7 voy a hacer Silos Estamos usando Su propia fuerza Contra Contra él En la mayor parte Del tiempo Y me viene De jugo Madre Que pasa Sers Muy buenas Tío Tocaba Cambio Juego Jip Hoy tocaba Vale Un run Va a ir A la parte De la izquierda Y va a ir Con apoyo De arcontes Que van a ir En follow A estos Y Con arcontes Tétricos Para ver Que me puedo Quedar de sus fuerzas Vamos a darle El follow Aquí Vale Ahí venía Un silote Atacar Vamos a ir Poniendo La estática Vamos a ir Tomando ya Esta posición Vale Sin problema Mi Mi posición Del Del oeste Se defiende Sola Y mi posición Del centro O Me va a tirar Tormentas Me va a tirar Tormentas Pero podría Quedar Con Con el Mind control Pero No me sale Tan rentable Vale Dos templars De gratis Estoy Tomando El centro Bastante Eso es Estoy tomando El centro Bastante fácil El El oeste Con el Rambi Que envía Que destruir La mitad De la base Más La posición Que tengo Con los caños Está Controlada Vamos a tomar La base Creo que está Bastante Bastante Controlado Esto Así voy a Mejorar Mi Con De gas Aunque Estoy Gastando De forma Muy pobre Mis recursos Así que Tampoco Se me olvidó Seguir sacando Mejoras El 3 De defensa Y esto Me han destruido Un cañón Oh Me están atacando Con un montón De Antiaéreo Yo tengo Prácticamente Dragoons Para apoyar Esto Están destruyendo Todos los caños Están Están rompiendo Por ahí Debería enviar A los arcontes Aparte de esos Dragoons Vale Ahí va Eso Tengo 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 ¿Dónde está Mi sonda? Aquí Vamos a reconstruir Los cañones Esta posición Como veis Los cañones Me han dado Tiempo Para Enviar A mis fuerzas O para Reconstruir Mi defensa Lo malo Es que Esto es Un arcosis Pylon Tengo que Poner más Pylons Ahí No debe ser Que A ver La IA Es un poco Tonta Pero Si me destruyen Ese Pylon Se quedan Todos mis cañones Sin energía Así que Vamos a Volver a Poner La Posición Aquí Si 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 Movedo Varios Al gas De arriba Y Otros Tantos Al mineral De arriba No estamos Jodando esta base Vale Entonces Esto va a pasar A ser Control Uno Desmarcamos Lo del otro lado ¿Eso es un Ragnosaurio? No Es un Bicho Estos Voladores Vale Esto Vuelve a estar Defendido No se Si Eliminar Esta base De aquí De una vez O A ir Atacando Por la derecha Vamos a eliminar La base De aquí Vamos a enviar Un Rambai De Silots Sin Sin grupo De control Que maten Lo que puedan Tengo La energía A tope Con los Arcontes Tétricos Va siendo Hora de quedarme Las unidades Del enemigo Vamos a enviar Todo lo que tengo A la parte De la derecha Total Aquí tengo Cañones Así que Me dará tiempo A reconstruir Vamos a enviarlo Todo Y me voy a quedar Todas las unidades Que vea Con mi control Mental El River El River El River Es importantísimo Es importantísimo Que me quede ese River Mío Los Rivers Son súper fuertes Y el River Es importante Que lo salve Vamos a construir Scarabs Con el River Son Mío Vamos a sacar A nuestro ser Dragón Que tenía ya Poquita vida ¿Ese es mío? Sí, es mío Voy a perder Los arcontes Necesito Destruir Vale, he perdido Los arcontes Espera, aquí tengo Otros dos Necesito Destruir Los putos cañones Vamos a mí Crear esto No pueden pasar Porque los arcontes Tétricos Ocupan demasiado espacio Mío Y mío Vale, me he quedado Otro River Y me he quedado Otro dragón Y me queda Otro dragón Nice Tenía bastante energía Ya no me queda Nada de energía Con Con los templarios Tétricos Así que para afuera Y vamos a Eliminar Lo que queda Aquí con Ojo No, no me queda Energía Un montón de Rivers Me ha destruido Dos templarios Fuck Me ha destruido Dos templarios Tétricos Los putos Rivers Es que son Demasiado fuertes Están destruyendo Cañones Para quien no tenía Energía Esta posición Peligra Con los Rivers Ya no tengo Tantos cañones Tampoco Y es que los Rivers Son máquinas De matar Silots Esta posición Peligra Tengo energía Dime que tengo Energía Yo No No tengo Energía Vale Están empezando A atacar Bastante Los putos Rivermatches Se cargan A los Silots En cero Vamos a dividir Antes de que salga Cada golpe De River Es que hay muchos Hay un montón Silots 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 Atacamos Me he quedado Solo con Tres Arcontos Tétricos Esta posición Aguanta Todavía Vamos a poner Un cañón Más Me estoy quedando Sin minerales También Me estoy quedando Sin minerales Vale Este River Fuera Necesito matar Los Rivers Están Se están 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 perdiendo El tiempo Con el puto Silots Y necesito Matar a los Rivers River Menos Vale Aquí El plasma Voy a seguir enviando Rambis de Silots Aunque no es lo más Eficiente del mundo No es lo más Eficiente del mundo Esto lo tengo en mi crea No va a ganar Este combate Vas a enviarlo Hace atrás De hecho me voy a quedar Ese Silots Ahora bien Vale Eso No es lo más Eficiente del mundo Pero como me acabo De expandir A otra nueva base Sé que el mineral No me va a faltar En un tiempo Así que podemos Seguir atacando De hecho Todo esto Lo vamos a ir Enviando ya Esa posición Sé que por el oeste No me van a atacar Vamos a ir Enviando también Las unidades De los outposts Que Ya no me sirven Ahí Ya no me sirven Ahí Vale Silotsilotsilotsilot Te enviamos Por aquí Creo que Uff Mis templars Mis arconta estétricos Están en la mierda Voy a hacer Algunos Templars Tétricos Para hacermos Arconta estétricos Aunque me estoy quedando Sin minerales Ya Oh porque Están Vale Pues se me está quedando Sin minerales No tenía prácticamente O sea Están todas las ondas Estaqueadas Ahí Vamos a seguir atacando Por aquí Estamos limpiando Bien con los rambis Sin me crear Absolutamente Nada Voy a hacer un pequeño ataque Por aquí Solo con los templars Estétricos Para quedarme Todo lo que me encuentre Vale Hay cañones Necesito unidades Eh Eh No No me jodas Pero que haces Vale Me lo quedé Y todo lo que hubiera dentro Debería ser mío también Bueno Tengo dos lanzaderas Está bien Así que ahora puedo Aerotransportar Mis Que bueno Que bueno Ahora puedo Aerotransportar Mis templars Estétricos Porque me quedé Sus lanzaderas Bueno Necesitando un cañoncito Más por aquí Eh Necesitando un cañoncito Más Necesitando un cañoncito Más Vale O sea Que esto ahora es Control 5 Puedo dar a transportar Mis templars Estétricos Está muy bien Estamos limpiando Todo por aquí De buena forma Nice Vamos a limpiar Este cañón Puedo Aquí una ropa Y ahora me podría Expandir también Por aquí Vale Vale Siloth 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 Vamos a enviar Incluso al templar Estétrico Creo que voy a usar Estétrico Para atacar Gran Descontraré Vamos a hacer Lo que tengo Más por aquí Siloth 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 No tengo Minales Debería Debería tomar Esta base De hecho Vale No un river Me voy a destruir Todos los siloths Si no los voy Me criando Vale Que solo ataquen De uno en uno Este templario Ah es el Daris El objetivo es matar Al Daris Matar al Daris El traidor Ah pues ya está De hecho Yo estaba aquí Como siempre Matando a todo el mundo Pero Si el objetivo Es matar al Daris El traidor Lo tengo Completamente rodeado Y acabo de robar Con el Mind Control Ojo Espera Vamos a hacerlo Stylist Para mi Vale Se han muerto Antes de Ah Vale Como he robado Estas dos lanzaderas No necesito Crear una robótica Y hacer lanzaderas Porque ya tengo Las del enemigo Así que Voy a utilizar Las lanzaderas Del enemigo Para matar al Daris Que el honor Estoy aquí esperando Vale Están llenas No sabía yo Que al Daris Estaba aquí Pues estás completamente Arrujado No necesito exterminar A todas las fuerzas Pero dos Puedo hacerlo Con Con lo que tengo Ahí se viene Y no ataca Porque es un Un High Templar Como mucho podría Tirar tormentas Así que Ojo No creerías Que me dejaría Atrapar tan fácil Era una ilusión ¿Verdad, ejecutor? No has destruido Alucinación Ok Vale Pues no se ha acabado La misión Ahí Solo hemos destruido Una alucinación Me ha engañado Al Daris No me acordaba De esto Me ha engañado Completamente Al Daris Vale Pues Interesante Y aquí hay Otra alucinación De Aldaris Y aquí hay otra Alucinación De Aldaris Ok 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 Me parece correcto Me ha engañado Completamente Solo tenemos que eliminar A todos los Aldaris Que veamos por ahí Pero Me la he comido Enterita De primeras Me la he comido Enterita De primeras Vale Vamos a ir a recoger A los Dark Templars O sea A los Asortantes Tétricos No sé Si me había Falta Otro Estamos en No he podido Romper Porque los estoy Enviando De muy poco A poco Voy a Dejar a mi Gentecilla Por aquí Hasta que Junto un poco Más Que están Enviando O sea La misión La estoy acabando A base De Rambis No estoy Micriando Absolutamente Nada Estoy acabando A puro Macro Por Por pura economía Y mejoras Pero De ahí A enviarlos ¿Qué forma Con su vida Tiene Carriers? Necesito Antiaéreos Necesito Sacar Draguns A pinchar Y necesito Más Incom Debería Expandirme A Esta base De aquí De aquí Quizá De gas Voy sobradísimo Me falta Me falta Incom De mineral Vamos a sacar El 3 de plasma Necesito antiaéreo O eso O robarle Los carriers Pero peligra Pero peligra Peligran mis Peligran mis Arcontestétricos ¿Hola? Vale Están llenos de De silo Supongo Vamos a enviar Todo esto atrás Vamos a dejar Todo esto por atrás Vale Esto está Ojo No está tan bien Deferirme Deberían aguantar Contra el arconte y el dragón Deberían aguantar por ahí Puedo Tomar desde la izquierda Cuanto más tarde Más arcontes Rivers Y Y carriers Va a tener Esta posición Está bastante débil Ahora Peligran mis Retaguardios De esta base Que es ahora mismo La que tiene Mi income principal ¿Dónde me ataca? Es un puto river Fuck Eso puede destruir No, de hecho Me están destruyendo Toda la zona Vamos con Debería Debería quedarme Ese arconte El river está Más rango Del que tienen los cañones Por eso pueden romper Toda mi defensa de ahí Dragoon, dragoon, dragoon Enviamos Enviamos Vale No pueden salir Por Por este gate Aquí se van a morir Todos con el carrier Pero Da igual Tengo que Doble pilot Tengo que romper por aquí Aunque Las unidades aéreas Me van a joder Tengo que Ahí Hay temple estéticos Creo Tengo que mantener El número de unidades Del enemigo Lo más bajo posible Y destruir Sus edificios Desde el low ground Voy a tardar mucho En matar este cañón Qué malestar Hijo de puta Vale Vamos a Reforzar Mis unidades De arriba Las he suicidado Están completamente muerdas Había mucho Antiaérea O sea Mucho aérea Por ahí Voy a dropear Los Hay templos ahí No he podido Matar Por 14 de vida No he podido Matar Por 14 de vida Pero bueno Al menos estoy rompiendo Por ahí Por ese lado Así que esta posición Aunque ya esté vulnerable Con esos dos cañones Aguanto Dragoon 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 Veamos esto Sé que es muy poco costo eficiente El estilo que estoy utilizando De hecho es Cero costo eficiente Pero como estoy tomando bases Por detrás Estoy jugando muy Estilo Cergen Star Cloud Vale Si viniera un car Llega aquí Ese river Lo necesito Me voy a quedar Vale Ese river Es mío Ahora Y ese dragón También Vale Acabo de reforzar Bastante mi posición El river Casi muere Y aquí tengo Bastante ante ello Vamos a hacer Scalabs Y creo que Con el river Desde abajo Puedo Puedo matar A la copia Del Daris ¿Llega el river? ¿Llega el river? Vale Vamos a matar a este Eh no A mis Los tengo desmarcados Joder No Voy a tener que Dropear a alguien Tengo de micro Esto Vale Vamos a ir matando A ese Aldaris No llega desde aquí ¿No? No Si Si que llegan No necesito Dejarlo ahí arriba Vale Seguimos limpiando Creo que ya puedo Volver a sacar Si lo tengo suficiente Antiaéreo Yo creo Vamos a limpiar Todo esto La otra copia Ok Ah Afirma que no es Él el traidor Que somos nosotros Este es el poder De un river Me acaba de destruir Cinco dragones Prácticamente Dice que Él no es No es el traidor Que somos la matriarca Y yo Los que vamos a Asumir a los protos En el Chaos Él sabe algo Que yo no sé Quizás Tus fuerzas Están siendo atacadas Vamos a limpiar esto Necesitamos Alguien Vale Más scarabs Esta no se tiene buen income Vamos a Vigar todo esto aquí ¿Queda algo de mineral? No No quedan Tampoco nadie Arreciéndolo Vale Sirot 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 Por aquí ¿Cómo va esto? Vale Vamos al norte Ya se le queda uno Esto va a ser Contra el 6 Y al river Me lo voy a quedar también ¿Puede? ¿Cabe? Sí cabe Nice Dos orcondos para mí Nice Eso refuerza bastante Mi ejército Sirot 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 Y al norte ¿Cuánta energía tengo? Vale Tengo energía para un mind control más ¿Voy a intentar atraer un carrier o algo? No No hay Vamos a apoyar esto Tengo suficiente anterior El carrier de aquí debe haber caído ya Hay un river Hay un árbitro debajo del river Necesito Vale He destruido el árbitro Antes de que destruyan mí Eso es Han venido los refuerzos de arcontes De arcontes Del propio enemigo Porque no eran mías Tenemos que destruir el El carrier Sirot 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 Te enviamos al norte Aquí Vale Necesito Necesito ¿Qué necesito? Necesito estos dos para adentro Y esto aquí Vale Tengo Me acaban de limpiar Casi completamente Es que tengo muy pocos gates Tengo muy poquitos gates No tengo ya ejército En ninguna parte Vamos a enviar todo esto aquí Por otra parte El enemigo Está en las últimas también No tengo nada de anti-aéreo No tengo nada de anti-aéreo Así que lo que tengo que hacer es Mind control en sus unidades voladoras Si veo alguna Y en esa es river también Si veo alguna unidad voladora Tengo que hacer mind control Sí o sí Vale Vio el river Hay un carrier Para mí Hay dos carriers No tengo No tengo energía Fuck Acabo de No tenía energía Estoy girbollas Le he liado Le he liado muchísimo Voy a quedar el river al menos Sirot 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 Me va a ser muy Con lo que tengo Me va a ser súper difícil limpiar ahí Porque es que no tengo Nada de ejército ya Y tardo muchísimo en rehacerlo Ya no tengo Arconte estétrico Para Robarme las unidades Voy a intentar robar un carrier Y al menos que no aumente El número de carriers Ahora sí que tengo energía Para mí A ver si puedo huir con el carrier De hecho Guau, estoy atrayendo al otro Si pudiera quedármelo Pero no tengo energía Eh, ahí Se está quedando Vale A ver si puedo pillar En lo que refuerzo A ver si puedo pillar A 150 de energía Y me quedo el otro carrier Vamos aquí Bien Me estoy quedando ya Sin recolección Quizá tenía muy Es 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 Su última Su penultimada O sea, creo que su última Va a ser va a estar aquí Esto Esto al final No necesita reforzar Con más cañones Estamos bien Pero por este lado Me siguen atacando Esta posición todavía Aguanta con los cañones Que tengo Silots, silots Silots Sigo reforzando Solo con silots El antiaéreo Me lo va a dar el enemigo 40 Ah, creo que Vamos a matar a ese carrier Vamos a matar a ese carrier Él tiene un Debería ganar yo ¿No? No, no gano No gano No gano What the fuck He perdido No tengo nada de antiaéreo Voy a perder Todo mi ejército No tengo absolutamente nada de antiaéreo Tengo que retroceder con todo Hacia estos cañones No tengo nada de antiaéreo Vale Creo que va tocando Tengo muy poca producción Pensé que iba a ser suficiente Para toda la misión Pero Tengo muy poca producción Y está muy lejos Mi base de Lincoln principal Todavía aguanta Este de River Me haría bastante falta Guardarlo Vamos a enviar todo esto Por arriba Y esto va a ser Control 4 Acabo de duplicar Mi producción Para el ataque final Voy a necesitar un Mind Control En algún carrier Pero solo tengo Solo tengo para un Mind Control Porque solo me queda Un arco entetético Listo Vale Los rally points Aquí, aquí Y aquí Vamos a hacer full dragoons Dragoon, dragoon, dragoon Dragoon, dragoon De antiaéreos Sigo en la mierda Van a empezar a llegar Algunos dragoons Pero Necesito muchos más Ya tengo los siluos Para tanquear Y tengo Un Mind Control En la recámara Para quedarme en algún carrier Estos cañones Todavía aguanta Y cuando me quede Sin ir con aquí Ya estoy Transicionando A esta base De la cual No voy a tomar el gas Porque Me sobra bastante Yo creo Dragoon, dragoon, dragoon Eh, a veces No, vale Era de los de arriba Dragoon, dragoon, dragoon Seguimos Y aquí llegan Bastantes dragoons Así que ya puedo Atacar con el river Voy a llenarlo Full de scarabs Y mi Mind Control En Control 5 Vale Va a haber un montón De antiaéreo Tengo que enviar Primero a los siluos Para que tanqueen Todo el Todo O sea Va a haber un montón De aéreo Envío primero a los siluos Para que se la tanquen Y luego a los dragoons Con rango Para Que acaben con ellos Por detrás Y el river Dando apoyo Que es solo por detrás Ahora Esto No No ataque ese siluos Ese Ese transporte Me lo voy a quedar Voy a hacer que no lo ataquen Me hace que no lo ataquen Porque ese transporte es mío Para mí El carrier me lo quede Tiene muy poca Muy poca vida ya Pero si está por detrás apoyando Va a poder hacerlo Y yo creo que esta misión Ya está completada Porque solo quedaban Unos pocos carriers Y yo ya tengo el antiaéreo Que aquí otro carrier No tengo energía Para más Mind Control Pero sí que tengo Dragoons Sí que tengo a Dragoons Y mi carrier ya está Recuperando el escudo Mi Dark Templar O sea Mi arconte eléctrico No va a tener energía Está dentro de un rato Así que lo vamos a dejar atrás Dragoon, Dragoon, Dragoon Enviamos Enviamos Y esto Yo creo que ya está Ya está hecho Tengo su carrier Tengo su river Vamos a Recargar de Scarlet Y esta base está Dumbed completamente Han caído muchos de mis Sirots Pero todavía quedan bastantes Para tanquear Dragoon, Dragoon, Dragoon Dragoon, Dragoon, Dragoon Enviamos Por aquí arriba Por aquí a la izquierda Sigo bien El income está bien Para alimentar Esos seis gates Tengo mucho antiaéreo Eh, es el river Bien Tengo al carrier todavía El último Hay aquí otro Aldaris Pero no sé si es el último Debería serlo Todavía no tengo para Mind Control Vamos a matar a este Aldaris Con estilo Con su propio carrier Aunque este si no es una Ojo Un arconte Si no es una copia Este si que se iba a defender Pero como estoy fuera de rango No se puede defender Un montón de cañones Eh, hay otro carrier Fuck Me va a matar a mi carrier No, me lo mato Era una copia Era una copia Bueno No, este era Era el de verdad El resto de tus fuerzas Y ayuda a no se erradicaran Usted Preferiría morir Antes que mancillar La memoria de Ayur Aliándome con los tétricos ¿Todo ya si es con el sombra? El camino quedó sellado Cuando la matriarca Hizo el pacto Con la reina de espada Ah, es por eso Los que aún somos leales A Ayur Jamás nos someteremos A Kérrigal y su propio Los que aún somos leales A Ayur Ser razonable Kérrigal no ha cambiado Ya no pretende esclavizar a nadie No nos obligues a destruir Vale, o sea que Aldaris No se fía de Kérrigal Normal Ojo Va a matar a Aldaris Está bajo el control de No tenemos miedo Está bajo el control de No tenemos tiempo para esto Kérrigal silencia Aldaris Arreglar vuestros problemas Ahora no me fengas con lamentos Viserable criatura Era asunto de los brazos No tenías derecho a intervenir Alchacer el planeta Ya no eres bien reina entre nosotros De todas formas Ya he conseguido lo que quería Usaros como instrumento Para destruir a los cerebrados Relegados Y los divindarios Poderosos protos Volveremos a verlos pronto Por eso en una guerra civil Nunca hay que exterminar A tus propios hermanos Porque nunca sabes cuando Van a tener razón Aldaris tenía razón Y ahora está muerto El pacto que hizo El pacto que hizo Arsagal La matriz De los templos estétricos Con Kerrigan No era otra cosa Que una trampa Probablemente Kerrigan Probablemente no Ya hemos visto que Kerrigan está usando Arsagal Y a los templos estétricos En su propio beneficio Ya que los cerebrados Que se habían fusionado Para formar la nube Supermente No estaban bajo el control De Kerrigan Y Kerrigan lo que quiere Es el control absoluto De todas las proles Entonces nos ha utilizado Hemos peleado Contra nuestros propios hermanos Y hemos asesinado Aldaris Que claro Como ya ha pesado La sombra de la traición Sobre él Porque era Antiguamente tuvimos Que pelear contra el conclave Y contra él Pues un traidor Siempre va a ser un traidor Aunque él Realmente nunca fue un traidor Él simplemente Defendía lo que Lo que él creía correcto En aquella época El conclave Y ahora Estaba de nuestra parte Bueno Ya que el conclave Estaba equivocado Cayó y demás Y él se dio cuenta Y eligió Apoyarnos y demás Pero Parece que ahora Él estaba en lo correcto Y nuestras fuerzas Con Artanis Con Ceratul Y con los templos estétricos Eran las que estaban Siendo utilizadas Por Kerrigan Así que le hemos hecho El trabajo sucio A Kerrigan Victoria Hemos hecho El trabajo sucio A Kerrigan Y hemos perdido Un hermano Que estaba En la posición Correcta En toda esta historia Así que Vamos con la siguiente misión Esta ha sido la misión Número 7 Un poquito APM Pero Es lo que hay ¡Suscríbete al canal!